Yo prefiero la vida como les cuento Armoniosa, alegre, río y chiquillo Comparándola siempre con la simiente Del amor de una madre que roza el cielo Que tu amor con el mío nunca se enfade Y que haya rocío por primavera Que las penas se empapen con sal de mares Que tengamos presente estos detalles Estos detalles Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando se lo debe ese día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando mi corazón no siente nada Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando flore ese día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando mi corazón no siente nada Yo le canto a la vida como lo siento Porque estoy convencida de esta manera Cuando veo a la gente que se divierte Con la música nuestra, con la flamenca Es todo tan bonito que yo quisiera Que los seres queridos nunca se fueran Y en otoño las hojas siempre estuvieran Pendiente de sus ramas Que no cayeran, que no cayeran Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando flore ese día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando mi corazón no siente nada Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando flore ese día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando mi corazón no siente nada Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando flore ese fuerte día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando mi corazón no siente nada Que bonita es la rosa de la ilusión Cuando flore ese fuerte día tras día Pero que pena da, madre del alma Cuando flore ese fuerte día tras día